¿Por qué no podemos hacer una plaquita? En la escuela que para ella fue tan significativa, así que bueno, gracias también a las amigas, a mucha gente que lo está haciendo posible hoy, la estamos recordando. Yo no conozco a una persona que es tan vinculada con la escuela como ella, desde, no sé, toda su vida se relacionó con el espacio educativo, ella estudió acá, fue regresada al Estados Unidos y vinieron se recibió, después estudió al profesor de matemática y su primer trabajo fue acá en el Tomás Nido y transitó todo su primer embarazo en su primer curso que fue un quinto año. Y ella siempre me contaba que los chicos, sus estudiantes se aparecieron en la clínica cuando yo nací, el 12 de diciembre del 79, con un oso así gigante que hasta hace poco lo teníamos en casa, eso habla del amor que siempre le dieron sus estudiantes. Y después, bueno, me amamantaba en la sala de profesores porque mi abuela me traía el colectivo desde Suárez para que ella me amamante en los recreos. ¿En dirección? En la dirección. Ah, mirá, muy bien. Mirá, que el recuerdo se construye entre varios. Y después con mi hermana estudiamos en Estados Unidos y venían las alumnas de ella a buscarnos, pasaban esa puertita que siempre estuvo abierta y nos traían, para que la esperemos la última hora que ella daba y todavía tengo el recuerdo de sus alumnas dándonos lápices, nosotras dibujando en el pizarrón, esperando a que ella termine la hora. Así que, bueno, todo vinculado desde hasta el día que yo fui mamá llamándola y ella decía esperá un poquito que les doy un ejercicio a los chicos y llamo a la clínica. Así que todo es relacionado. Es imposible no recordar a ella preparando un acto escolar, lo que eran las entregas de medallas, las olimpiadas matemáticas que tanto disfrutaba. Bueno, me quedo corta con los recuerdos porque cada uno de ustedes seguro que la recuerda con tanta pasión. Y bueno, ahí llega Flor también, que es inspectora de artística de Urlingas y... Perdón, Flor, que cuento esta anécdota, pero para mí esto fue como muy, muy, muy hermoso. Ella me llama a las semanas de que haya fallecido mi mamá y me cuenta que sueña con ella, a ver si recuerdo bien, y que mi mamá estaba en la puerta de un aula esperando muy sonriente a sus alumnos ingresar después de un recreo, en ese momento. Y yo creo mucho en eso. Creo que uno puede construir su propio cielo. Y si me llamaba hoy, podría construir un cielo como ella se merece, sería una escuela. Porque no conozco docentes más apasionadas que ella. Así que bueno, yo quiero regalarle un aplauso a su espíritu, a su alma que hoy está acá presente. Y bueno, desearle que sepa cuánto será quiso, que cuando mire para la Tierra, sepa que hizo todas las cosas bien, que repartió amor y que hizo lo mejor que un ser humano puede hacer en este tránsito por el mundo. Así que bueno, estoy orgullosa de haber sido su hija. Viven todos nosotros, sus nietas, sus nietos, sus futuros nietos, en cada estudiante que transformó su vida. Un poco celosas estábamos de chicas porque obviamente es difícil tener una mamá tan apasionada con su trabajo y había que compartirla con esa gran vocación que tuvo. Pero estamos orgullosas de todo lo que hizo y todo lo que nos enseñó. Así que bueno, no sé, sus amigas que están acá, sus compañeras de trabajo. No sé si quieren también decir algo. Creo que tenían por ahí unas palabritas. Nosotras hemos encontrado, quizás que si decir todo lo que se la quería, se la quiere aliviar. Así que bueno, Betty es la persona mejor, digamos, la que más va a representar las palabras que le hemos deseado. Bueno, son palabras de un grupo de profesoras. De profesoras que fuimos compañeras y amigas. Bueno, estamos aquí reunidos para recordar a quienes dejó huellas imborrables en el corazón de las colegas que las conocimos y de los alumnos que las tuvieron como profesoras. Su sola presencia irradiaba amabilidad y simpatía. Por eso este homenaje lo hacemos con alegría, porque así era el día. La docencia, su pasión, se manifestó en sus estudiantes, en sus compañeros y amigos. Siempre dispuesta a dar su cariño pleno, brindar su sonrisa, amplia, espontánea y contenedora. Imposible olvidar los jueves de olimpiadas matemáticas. El Tomás Guido se vestía de fiesta. Ella, con su energía arrolladora, organizaba de que todos los colegios estatales y privados de la zona, San Martín, Ballester, Caseros, Villa Bosch, participaron. Nosotros, sus compañeros y amigos, estamos agradecidos a la vida por cruzarnos en el camino, por compartir nuestra profesión y nuestras historias de vida. Los recreos eran nuestros breves, pero intensos momentos en que nos contábamos nuestras vidas. Siempre orgullosa nos comentaba los logros de sus hijas, la llegada de sus nietas, de sus nietos, los preparativos de sus viajes y tantas otras cosas. Querida Viviana, el mes próximo se cumple un año de tu partida. Cuesta despedirte, cuesta comprender lo sucedido, pero nos dejaste muchos hermosos recuerdos y momentos compartidos. Gracias por tu compromiso y afecto en cada clase, con tus alumnos y en tu entrega en cada acto escolar. Gracias por tu cariño, tu alegría y las palabras ambrosas hacia cada una de nosotras. Quedarás presente en tu querida escuela, en tu segundo hogar, como vos siempre le decías al tomatino, y en toda la comunidad educativa. Lidia, solo deciste cuánto te queremos, amiga. Te extrañamos, pero sabemos que estarás, estás y estarás siempre en nuestros corazones. A las hijas, un ramo en nombre de todos nosotros, con una cloncita a la hora que pudiera ir. Bueno, pero esto va a estar... Tenemos la dicha de que el primo de mi mamá es el padre Raúl, que se ofreció gentilmente a acompañarnos. Así que bueno, tenemos que desercerse porque nos va a dar la televisión y vamos a descubrir la placita para que mi mamá siga presente acá en esta escuela. Las generaciones que sigan, ahí estamos. Había una cosa linda que sí decía Caro, de Flor, no la conozco a Flor. ¿Flor de...? Flor Mamondetta. Ah, ¿eres tú? No. Lo lindo que decías que la habías soñado. Sí. Y esas cosas, para los que tenemos fe, son cosas muy importantes. Porque hoy lo más lindo de Lidia, que está viva y medio de nosotros, viene a darles un abrazo a todos. A todos y a todas. Y hacerles sentir... Vengan, las dos finitas mías, que las quieren mucho. Desde al lado de Dios, desde la Virgencita de Luján, que está acá, les dice que la... les agradece todos esos años tan hermosos que me dieron a ella trabajando juntas como profesoras, como profesores. Por eso yo la siento viva, vive presente y caminando por acá, por este que es nuestro colegio. Porque para la familia Gabrieli, el colegio Tomás Guido y el colegio Estados Unidos de Norteamérica ha sido la infancia y la adolescencia mejor. Yo crucé todo Tomás Guido aquí. Mi hermana cruzó en Estados Unidos, se recibió de maestra. Y la querida Lilian era mi primita, hija de mi tío. En mi familia solamente dos varones, papá y el tío Ricardo. Y hicieron la casita muy cerca, a una cuadra. Así que yo con Lilian jugaba y ver el amor que ustedes le tienen a ella y lo que ella sembró en este lugar es darle gracias por esa gran mujer que es Lilian. Y por eso como la Daniela que es ahora nuestra DIDE, ve uno tantos, tantos recuerdos, ¿no?, de lo que es este colegio. Cuando yo vine acá no era aquí. Yo estoy hablando de Salín en el año 68, un poquito antiguo. Las cosas hermosas que vivíamos, la amistad que había. Y lo que más me impresiona, antes de hacer la bendición, era que mi primita se hizo querer como madre, como profe de matemática. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Mi profe de matemática no tenía, perdona, para cagando todo el tiempo no entendíamos nunca nada. Y me acuerdo en los últimos años de Pinto, casi no se hagan, entonces, vea, hablamos a nuestra profe, como a mí me gustaba mucho la matemática a la profe de profe, yo debía hacer los exámenes para que nos vayamos todos, cuídate, déjenos así. Así que decir que a Lilla que hacía acá un hogar tan hermoso a través de la matemática realmente era un espíritu hermoso que tenía en su corazón. Después, todo lo que hacía con la matemática, con todo lo que es Salma. Así que vamos a darles gracias. gracias por esos seres queridos que pasan por nuestra vida, que Dios nos regale la Biblia, y hoy al quedar en este cuadrito acá sea como un recuerdo permanente de que ella sigue presente como decía Flor acá, en las aulas esperando sus alumnos. Y lo más lindo saben para mí que quiso con la mamá que la comporte. Yo no las conocía, pero la vida nos separó y hoy me permite ver a mis primitas y ver a mi futuro. Dios Todopoderoso bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice Señor esta placa que recuerda a Línea en la Rie para que todos aquellos que la conocieron sientan en este momento su amor y su cariño y que la presencia de ella sea también una luz para todos aquellos profesores que vengan aquí al Estados Unidos al Tomá Guido y al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Flor quiere contarles, mi hermana yo, quiere contarles por qué le dimos esta canción. ¿Querés compartirles? Y además cuando, perdón que no hable nada porque estoy en una situación que lloro por todos y bueno, obviamente ahora más. Cuando ella cumplió años, cumplió los 60, la cumplí, me ofreí a visitar Nueva Zelanda y fue un viaje hermoso porque lo tengo todo, ¿no? Hasta el sur, por todos lados, yo le hice todo y uno de los momentos más lindos, no sé ya de los paisajes y viajes y lugares donde fuimos fue estar una noche que ya habíamos ido a comer y demás, nos pusimos a la cena a cabo y la pesada viendo la película que era de Natalia de Gilda que creo que la interpreta Natalia O'Neillo y me acuerdo de ese momento hermoso abrazada a las dos que siempre ya decía vení un ratito más y nos quedábamos, vení, tomá fumate, sentá, que siempre creaba esos momentos especiales y bueno, y nada, la verdad que cuando en mayo del año pasado fue una de las primeras canciones que escuché cuando yo no la tenía y siempre me quedé un poco más a escucharla pero al mismo tiempo es hermosa, es hermosa porque, bueno, ahora no sé si la conoce, seguro que sí, no es una despedida, no es mi despedida, que se llama y tratamos de buscarlo a ver si era un poquito para arriba para cortar un poco la sensibilidad pero es como un himno eso, ¿no? que en algún momento todos nos vamos a reencontrar y que sí, pero mientras tanto ella sigue estando acá como un hijo para Ramón. Sí, también contarles que la casualidad es que mi mamá cantó esta canción en pandemia con su nieta, con Emilia, que egresaba del jardín y que tuvo que hacer el egreso virtual como tantos chicos que egresaron en pandemia y la maestra de música eligió esta canción para despedirse de la etapa del jardín y, y bueno, fue un momento que también compartió con su nieta a través de la pantalla, ella estaba sentada al lado mirándole egreso y cantaron esta canción y también Flor la eligió para una despedida que hicieron allá en Nueva Zelanda como en la comunidad de latinos que está aquí, así que bueno, nos vinculó a través de la distancia de esta canción. Bueno, así que ahí vamos. Bueno, como toda cumbia está muy orquestada, hay muchos instrumentos, así que voy a pedir el coreo de todos y todas porque nos faltaría un montón de orquesta, así que la orquesta somos nosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, recordarla con alegría, con mucho amor como ella se merece. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este homenaje y que viva siempre en cada una de las personas que la conoció. Gracias, gracias. Gracias. Yo con ti volveré, tú con mí, espérame, perdido. Yo con ti volveré, tú con mí, espérame, no me ríes. Gracias.